Vamos a ver tratamiento para pacientes con fibra reumática. Y en el video anterior vimos de manera extensiva y de manera resumida la patofisiología, cómo se presenta el paciente y todo eso. Y ya vimos los criterios diagnósticos. Ahorita vamos a ver el tratamiento. Entonces vamos a tener, como la fibra reumática es por estetococopiógenes, estetococopiógenes, pero ya no tenemos que deshacer de microorganismo. Y para esto vamos a dar penicilina. Vamos a dar penicilina más o menos por 10 días. Si la paciente es alérgica a la penicilina, entonces no vamos a dar un betalactámico, sino que vamos a dar un macrólido como es la eritromicina. En caso de que tengamos alergia a penicilina. Esto va a ser para deshacernos de microorganismo. Y después de esto, el paciente va a necesitar profilaxis de larga duración. Ahora, si los pacientes solamente tienen artritis, ya en el video anterior vimos las manifestaciones y los criterios y todo eso, si el paciente solo viene con artritis, entonces no vamos a dar medicamentos antiinflamatorios. No vamos a dar medicamentos antiinflamatorios. En parte, porque si damos medicamentos antiinflamatorios, le vamos a quitar la artritis. Vamos a quitar la artritis. Y si quitamos la artritis, ya no vamos a tener la característica clásica de la artritis en el paciente con fibra aromática, que es la artritis migratoria. Entonces, una de las cosas que utilizamos para diagnosticar fibra aromática es artritis migratoria, si le damos antiinflamatorios. Y lo único que tenía era artritis, ya no va a venir con la presentación clásica de artritis migratoria. Y entonces, no va a ser tan fácil diagnosticarlo y todo eso. Entonces, si nada más sin artritis, no le vamos a dar los medicamentos antiinflamatorios. Si tiene artritis, y aparte tiene carditis, carditis es que tiene inflamación del corazón, ya sea pericarditis o endocarditis, entonces, si vamos a dar aspirina. Aspirina. Pero esto es si el paciente no tiene falla cardíaca. Falla cardíaca. Entonces, artritis más carditis. Sin falla cardíaca, vamos a dar aspirina. Vamos a dar aspirina. Si el paciente tiene artritis, tiene carditis, pero tiene falla cardíaca, tiene falla cardíaca, entonces, le vamos a dar prednisona. Prednisona, más o menos, por dos o tres semanas. Y le vamos a dar aspirina por seis semanas. Aspirina por seis semanas. Entonces, si el paciente tiene falla cardíaca, tenemos que darle prednisona dos o tres semanas. Y le damos la aspirina por seis semanas. Obviamente, al paciente le vamos a decir que tiene que descansar. Tiene que descansar, que se quede en la cama. Y tenemos que estar vigilando al paciente. En el caso donde solo tenemos Corea de Sienja, si solo tenemos la Corea de Sienja, no es necesario dar aspirina. Le vamos a dar aspirina. Y este es el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Entonces, paciente que tiene fiebre aromática, pero le vamos a dar penicilina, diez días, o eritromicina, si es que tiene alergia a penicilina, para erradicar al microorganismo, que es estereotococopiógenes. Y luego le vamos a dar terapia profiláctica, pues de larga duración. Le vamos a dar antiinflamatorios no esteroídos, como es la aspirina, si el paciente tiene artritis y carditis. Si solo tiene artritis, no le vamos a dar los antiinflamatorios. Si no tiene falla cardíaca, no le damos prednisona. Si tiene falla cardíaca, le vamos a dar prednisona dos a tres semanas. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.